Estas diapositivas las voy a subir a Patreon, ¿vale? Como todas las diapositivas que hago de los vídeos, que lo subo a Patreon, con el nivel más bajo, con 3 euros, ya podéis acceder a todas las diapositivas en PDF, ¿vale? Os lo digo para que no agobiéis que si, no sé si las capturas de pantalla os resultan fáciles para después ver los datos. Pero más que las diapositivas, que a mí me sirven para guiar la explicación, quedaros con la idea, de verdad, porque leer, al final todos sabemos. Yo lo que le doy más importancia es a que entendáis lo que yo intento transmitiros, ¿vale? Bien, el presupuesto base de licitación. Aquí os pongo el artículo 100, que ya sabéis que viene ahí. El artículo 100 es más largo de lo que yo estoy exponiendo ahí, pero esto me parece lo importante. El resto del artículo os lo leéis, que creo que no tiene mayor dificultad. Y si la tiene, pues me lo preguntáis. Vale, ¿qué es el presupuesto base de licitación? Dice, el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el impuesto sobre el valor añadido, salvo disposición en contrario. ¿Qué significa esto? Ejemplo práctico. El presupuesto base de licitación es el importe sobre el que a priori, y digo esto de a priori porque lo veremos, os voy a hacer otro comentario, el importe sobre el que los licitadores presentan baja. Es decir, yo tengo un contrato que señalo como presupuesto de base de licitación 100.000 euros, más el 21% de IVA, y el total, por lo que sea, yo en matemáticas, la oferta que van a presentar los licitadores, ¿cuál va a ser? Entonces, oferta a la baja de esos 100.000 euros. Es decir, imaginaros que se presentan cuatro licitadores, pueden coincidir o no en su oferta, pero uno presentará mejor 100.000 euros y, por tanto, no baja nada. Otro presentará una oferta de 90.000 euros, que es el precio por el que propone hacer el contrato. Otro 70.000, otro 60.000, ¿vale? Ese presupuesto de base de licitación incluye todos los costes que lleva aparejada la prestación del servicio o del contrato, o de la obra, o de lo que sea. Es decir, el promotor del contrato, cuando hace los cálculos para ver cuánto cuesta realizar esa obra, ese servicio, ese suministro, ahí lo incluye todo. ¿Por qué? Pensad una cosa. Ninguna empresa trabaja pérdidas. Las empresas no son ONG, trabajan por dinero, lógicamente. Entonces, el promotor del contrato, ¿vale? La administración, el ente público, el sector público, tiene que hacer un cálculo, tiene que hacer un cálculo de ver cuánto cuesta realizar todas esas obligaciones que nosotros hemos puesto en los pliegos. Si en los pliegos hemos puesto, imaginaros, prestación de servicios de talleres, de talleres, de realizar talleres en un centro de mayores, pues tendrá que tener en cuenta a cuántas personas van a prestar esos talleres, cuánto puede costar la luz para encartir, qué material se necesita, todo eso se incluye después el valor, después también el beneficio industrial y los gastos generales. Pues todo eso sería el presupuesto base de licitación más IVA. Sobre ese presupuesto base de licitación, los licitadores van a decir, pues si tú me dices que esto vale 100.000, yo te lo hago por 90.000, otro, pues yo por 80.000, pues, ¿vale? Básicamente, ese es el presupuesto base de licitación. Por eso te dice, el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación. Lo máximo por lo que el órgano de contratación va a adjudicar ese contrato es, lo máximo es por el presupuesto base de licitación. Nunca se adjudica por el presupuesto base de licitación, porque siempre hay alguna empresa que presenta una oferta y por poco que baje, algo baja. ¿Vale? ¿Me estoy explicando con esto? A ver, alguien pregunta si el contrato es de dos años, se cuenta los dos. Sí, efectivamente. En el presupuesto base... Buena pregunta, está bien, José María. Si el presupuesto base de licitación, por ejemplo, incluye, imaginaros que el plazo inicial de dos años más un año de prórroga, ¿vale? En total tres años, ¿no? Pero son dos años de plazo inicial y uno de prórroga. En el presupuesto base de licitación se incluye solo los dos años del plazo inicial. ¿Por qué? Porque ese es el plazo seguro que se va a impartir el contrato. El año de prórroga podrá ser sí o podrá ser no. Es decir, según la ejecución del contrato durante estos dos años, si el órgano de contratación está contento como está realizando el contrato, pues se podrá prorrogar, porque ya sabéis que el artículo 29 dice que los contratos se pueden prorrogar y son obligatorios para el contratista. Son obligatorios. En la ley anterior no eran obligatorios, pero en esta sí, son obligatorios. ¿Vale? Entonces, el presupuesto base de licitación, por eso te dice que es el límite máximo de gasto en virtud del contrato, en virtud del contrato, en virtud de todas las obligaciones que hemos puesto en el pliego. Entre ellas, sí, la duración son dos años. De duración inicial, las prórrogas no se incluyen en el presupuesto de la solicitación. Se incluyen en el valor estimado, pero no en el presupuesto de la solicitación. Entonces, si tenemos un contrato que cuesta 100.000 euros, en esos 100.000 euros están incluidos los dos años que hemos señalado que dura el contrato, pero no se incluyen en las prórrogas. ¿Ok? A ver, me dice, es decir, el tiempo del contrato, pero sin las posibles prórrogas. Efectivamente, porque las prórrogas no es seguro que se vayan a realizar. ¿Vale? Entonces, presupuesto base de licitación al final es el importe que cuesta prestar el servicio, el suministro o realizar la obra, por el plazo inicial que hemos señalado en el pliego. El plazo inicial. Esto creo que queda claro, ¿no? El segundo tic que he puesto aquí dice el presupuesto base de licitación que sea adecuado a los precios de mercado. Esto es un poco lo que os he dicho ya. El promotor del contrato, yo esto lo digo mucho en mi ayuntamiento, a los promotores, que seamos justos, hablando coloquialmente. Cuando yo estoy preparando un pliego, ¿vale? En mi administración, tenemos que ser justos a la hora de determinar el precio, el presupuesto base de licitación. Por una razón. Primero, porque lo marca la ley, que es lo más importante. Dice que tiene que ser adecuado a los precios de mercado. Nosotros no podemos aprovecharnos como administraciones, en el sentido de que hay muchas empresas que quieren trabajar con nosotros, para ser muy justitos, es decir, poner unos presupuestos base de licitación muy bajos. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias nos puede llevar o qué consecuencia negativa nos puede dar lugar? Os cuento. Si yo pongo un presupuesto base de licitación por debajo de los precios de mercado, ya estoy incumpliendo la ley porque, como os digo, el artículo 100 dice que tiene que ser adecuado a los precios de mercado. Si yo lo pongo por debajo sabiendo que siempre va a haber alguien que me lo oferte porque trabajar con la administración siempre tiene beneficios solo por tener solvencia, para futuros contratos ya les compensa a las empresas. Pero yo no me puedo beneficiar de eso. Yo, administración pública, no me puedo beneficiar de eso por una razón. Porque, como decía antes, las empresas no son ONG. Si yo estoy poniendo un presupuesto base de licitación de 100.000 euros de algo, de un servicio que en realidad cuesta 120.000 euros, yo ya se lo estoy poniendo en 100.000. El licitador va a ofertar por debajo de eso para intentar llevarse el contrato. Es decir, que algo que realmente cuesta 120.000 probablemente se adjudique por 90.000 euros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que durante la ejecución del contrato vamos a tener mogollón de problemas. Y perdonad la expresión coloquial, pero vamos a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque el adjudicatario no es una ONG. No es una ONG. ¿Qué pasa? Que si no es una ONG y quiere ganar dinero, lo que se ha ahorrado o lo que no ha ganado antes, es decir, con la baja que ha tenido y no está ganando dinero, se lo va a intentar ahorrar durante la ejecución del contrato. ¿Cómo se lo va a ahorrar? Pues el personal que esté trabajando va a estar trabajando en situación precaria, en los materiales que va a intentar escaquearse en utilizar materiales de menor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor imaginaros que es una obra. Pues en vez de tener todos los trabajadores trabajando en nuestra obra, seguro que tiene tres obras abiertas y va colocando y haciendo como puede. Al final se repercute en la calidad del servicio, de la obra o del contrato que sea. ¿Vale? Alguien me dice, hay temas de las bajas. Sí, pero yo las bajas no las puedo controlar. Es decir, la baja temeraria no la puedo, y no me quiero desviar mucho del tema, pero la baja temeraria no la puedo controlar porque el artículo 149 te dice, cuando hablas de las bajas temerarias, tiene que ser en relación con todas las ofertas. Una baja temeraria no es algo directo, depende de lo que otros oferten. Y hay veces, y esto se sabe, aunque es difícil de demostrar, que las empresas se ponen de acuerdo. Y entonces, a lo mejor todas bajan mucho, todas bajan mucho, y si todas bajan mucho, ninguna incurre en baja temeraria. Porque es la baja, se calcula con la media de todas las bajas. ¿Vale? Entonces, presupuesto base de licitación, que no me quiero desviar del tema. Tiene que ser de acuerdo con los precios del mercado, porque las empresas no trabajan gratis y porque nosotros lo que queremos es que presten el servicio con calidad y la calidad se paga. ¿Vale? ¿Os acordáis en algún vídeo que habéis visto mis vídeos? Digo que la mejor oferta es la mejor relación calidad-precio. No es la más baja, es la relación calidad-precio. ¿Vale? Ok. Presupuesto base de licitación, entendido. ¿Vale? Valor estimado. Lo voy a poner un poquito más grande para que se vea. El valor estimado. En el caso de los contratos de obra, de suministro y servicio, es el importe total, sin incluir el IVA. Y en el caso de los contratos de concesión de obra y de concesión de servicio, es el importe neto de la cifra de negocio, sin incluir el IVA. Valor estimado no incluye el IVA. Nunca incluye el IVA. Jamás incluye el IVA. Típica pregunta de test que caéis. No incluye el IVA. ¿Qué más cosas incluye? Incluye las prórrogas. Incluye las modificaciones. Incluye, pues, si está previsto abonar prima o efectuar pago a los candidatos, también lo incluye. Y las modificaciones de contrato también. ¿Vale? Esto se... Es que el valor estimado no tiene más. Lo único que tenéis que tener en cuenta, un truquillo que os voy a dar para que entendáis qué es el valor estimado. El valor estimado es el máximo importe que el órgano de contratación se va a gastar en el contrato. Más que eso, no puede gastarse. Por ejemplo, el presupuesto de base de licitación no le pasa a eso. ¿Por qué? Hemos dicho antes que el presupuesto de base de licitación incluye el coste del contrato, durante el plazo inicial de ejecución. Pero no incluye las prórrogas, no incluye las modificaciones. ¿Qué ocurre? Que en el valor estimado, al incluir las prórrogas, al incluir las modificaciones, ese es el máximo. Es decir, si se dan todas esas circunstancias, es lo máximo que va a pagar la administración por ese contrato. En cambio, en el presupuesto de base de licitación puede que al final pague más que el presupuesto de base de licitación, porque después haya habido cuatro modificaciones y se haya prórrogado el contrato. Entonces, al final es más de lo que se había estipulado como presupuesto de base de licitación. Pero como valor estimado, jamás vamos a pagar más que el valor estimado. Entonces, cuando vemos en un pliego, en un pliego de cláusula administrativa, valor estimado 5 millones de euros. Pero más que eso, nunca vamos a pagar. Digo, vamos en la administración. ¿Vale? A ver, es que os sigo un momento así a salto la pregunta que me hacéis. Entonces, un presupuesto de base de licitación de un año con IVA, hay que dividir entre 1,21, sumarle los años de prórrogas que sea. A ver, la prórroga no está incluida en el presupuesto de base de licitación. ¿Vale, Enrique? En el presupuesto de base de licitación no está incluida la prórroga. Y en el presupuesto de base de licitación sí está el IVA, pero se establece en partida independiente. Es decir, que se dice 100.000 euros de base imponible más IVA X. ¿Vale? 21.000. A ver otro. Hola, sé que... Ah, que sí, se queda grabado esto. Sí, sí, no os preocupéis que eso lo cuelgo, ¿vale? En YouTube. No sé qué... Perdonad, pero se me ha ido el hilo. Vale. Resumen. Valor estimado es el importe máximo que la administración se va a gastar si se dan todas las circunstancias de modificaciones. Si hay modificaciones, si hay prórroga, es el importe máximo. En cambio, ¿el presupuesto de base de licitación? No. ¿Vale? A ver, la modific... Bueno, José María, eso que tú me estás preguntando tiene más miga. Eso habría... Tendríamos que hacer un directo solo para eso, pero lo voy a apuntar. Voy a dar algún apunte en el caso práctico. Seguimos. Nos queda un... Bueno, perdón. En la siguiente diapositiva... En la siguiente diapositiva, seguimos hablando del valor estimado y dice, el 101 sigue diciendo, adicionalmente, en los contratos de concesión de hora y de concesión de servicio, también hay que incluir la renta procedente de pagos de tasas y multas, los pagos o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma, el valor de los subsidios o ventajas financieras. Es decir, te lo hace... Hay una relación... Con esto refuerzo lo que os estaba diciendo antes. Es que en el valor estimado hay que incluir todos los posibles costes que puede tener el contrato, porque no nos podemos ir más allá del importe del valor estimado a lo largo de la ejecución del contrato. ¿Ok? Bien. Nos queda otro concepto, que es el precio. Cuando se habla del precio, y veréis, si os gusta leer cosas de contratación, resoluciones de la junta consultiva o de los tribunales de contratación, veréis que hay veces que se habla de precio, de importe inicial, de... Cuando se dice el precio, el precio del contrato es el precio de adjudicación. ¿Vale? Es el precio de adjudicación. Es decir, nosotros tenemos un presupuesto base del... Alguien dice que gustar, gustar no mucho. Bueno. El precio... Tenemos el presupuesto base... Perdón. Tenemos el valor estimado, que es el importe máximo que nos puede costar el contrato. Tenemos el presupuesto base de licitación, que es el importe de partida sobre el que los licitadores realizan las bajas. Y tenemos el precio que es, al final, el importe por el que se adjudica el contrato. Y después, si hay modificaciones o si hay prórroga, se toma como referencia este importe. Y creo que contesto a la pregunta de José María. Se toma como referencia... Las modificaciones y las prórrogas se hacen sobre el importe de adjudicación, que es lo que se llama el precio del contrato. ¿Ok? A ver. ¿Veis bien la diapositiva? Vale. Con respecto al precio, que se encuentra regulado en el artículo 102. ¿Vale? Dice, el precio tiene que ser un precio cierto. Se debe de... El precio tiene que ser cierto. No puede ser bueno, depende... Depende de variables, depende de... No, el precio del contrato siempre es cierto. En el que se entenderá, incluido el importe a abonar, en concepto del impuesto de valor añadido. ¿Vale? Debe expresarse en euros. Sin perjuicio de que su pago pueda hacerse mediante entrega de otras contraprestaciones, en los casos que así lo determine la ley. También podrá preverse que la totalidad o parte del precio sea satisfecho en monedas distintas del euro. No es lo más habitual, pero también da la posibilidad la ley. Perdonad, alguien por ahí pregunta. ¿El valor estimado es mayor que el precio de base de licitación? Siempre va a ser mayor. No, perdón. Como mínimo es igual. Es decir, si el valor estimado, si en el contrato, si en el pliego no se prevé ni prórrogas, ni modificaciones, pues va a ser igual que el presupuesto de base de licitación. ¿Vale? Como mínimo, el valor estimado como mínimo es igual que el presupuesto de base de licitación. ¿Qué más? Vale, decía que se puede expresar también en otra moneda. No es lo más habitual, pero la ley lo permite. Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe. Es lo que os decía. El precio de adjudicación tiene que ser de acuerdo con los precios de mercado. Atendiendo al precio general de mercado. Bien. Aquí ahora os he puesto en verde una... Esta diferencia que quiero que la tengáis clara porque el precio del contrato dice el precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios como a tanto alzado. Precios unitarios o tanto alzado. ¿Sabéis la diferencia? Porque esto es importante. En el pliego de cláusula administrativa se puede determinar los precios por precio unitario o a tanto alzado. Dependiendo de cómo se realice de una manera u otra, cambia la situación. Os he traído un ejemplo. Imaginaros un contrato de servicio de talleres culturales. Pues el típico servicio de talleres en un centro de mayores, por ejemplo. ¿Cuál es el objeto del contrato? El objeto del contrato consiste en prestar 20 talleres. No me complica mucho la vida. Es decir, en el objeto del contrato hay que siempre desarrollarlo más, cerrarlo más, tenerlo todo mucho más concreto. Pero por el valor del ejemplo nos vale. El contrato consiste en prestar 20 talleres con un mínimo de 10 asistentes. De lo contrario no se impartirá. Es decir, 20 talleres y se imparten aquellos que como mínimo tengan 10 asistentes. Tenemos precio unitario. Se puede calcular el importe de dos maneras. Por un precio unitario que son 50 euros por taller celebrado o a tanto alzado. ¿Qué es multiplicar los 50 euros por los 20 talleres? 1.000 euros. ¿Qué diferencia hay? Que si yo en el pliego determino que este contrato se realiza mediante precios unitarios, yo tendré, señalaré que el importe son 50 euros. Y la baja del contrato, la baja de las ofertas de los licitadores me lo van a hacer de los 50 euros. Es decir, que los licitadores me van a decir, yo hago una baja de un 5%, de un 8%, de los 50 euros, pues yo bajo un 10%, yo bajo un 15%, lo que sea. ¿Y qué ocurre en este caso? ¿En este caso qué pasa? Que aquellos que yo solo voy a pagar por los que realmente se realice. Si no llegamos a los de asistente, a lo mejor no prestamos los 20 talleres, porque un taller no ha cumplido el mínimo de asistente y a lo mejor solo prestamos 19. Como son euros por taller, solo le vamos a pagar al licitador, al adjudicatario del contrato, solo le vamos a pagar los 19 talleres. En cambio, si el precio lo hacemos a tanto alzado, como hemos dicho que la adjudicación se hace por los 1.000 euros, imaginaros que, bueno, que no baja nada, ¿vale? Por los 1.000 euros, si hagan los talleres o no se hagan los talleres, el precio es el total de 1.000 euros. Y aunque no haga ningún taller, hay que pagarle los 1.000 euros. ¿Veis la diferencia? Los precios unitarios se usan sobre todo, imaginaros en invierno un pueblo de montaña donde nieva. Ellos no saben cuántas veces va a nevar al año. Imaginaros que tienen contratado un servicio de limpieza de las carreteras con un quitanieves. Tienen que contratar, realizar un contrato de servicio. ¿Cómo ellos valoran el presupuesto base de licitación y después lo que va a conllevar el precio del contrato? Es decir, el importe de adjudicación. Si no saben cuántas veces va a pasar el quitanieves. En ese caso se tiene que hacer por precios unitarios. Y se dice, si cada pasada de limpieza de la maquinaria vale 100 euros, si pasa 20 veces, pues vale tanto. Y si pasa dos veces, vale tanto. Y te pago solo por las veces que pase la máquina de quitanieves. ¿Me explico? Eso es precios unitarios. En cambio, si hacemos un contrato de servicio de limpieza de las calles con un quitanieves y decimos, pase las veces que pase, yo te voy a pagar 100.000 euros. Eso sería tanto alzado. Lo cual no es muy inteligente por parte de la Administración hacer ese tipo de contratos. Es mucho mejor y cumple mejor la ley porque dice que tenemos que controlar el gasto y ser eficientes, mucho más eficientes, hacer un contrato por precios unitarios. En el caso del quitanieves, que no sabemos cuántas veces va a nevar, por precios unitarios que ha tanto alzado. ¿Comprendéis la diferencia? Creo que... No sé, a ver... Hay un poco de desfase. Vale. Bueno, pues sigo. Eso es... Por eso aquí en el 102 os dice que se puede realizar en términos de precios unitarios a tanto alzado. ¿Cuánto se hace en precios unitarios a tanto alzado? Depende. Un mismo contrato, haciéndolo de las dos maneras, no es ilegal. No es ilegal, pero el promotor tiene que saber qué es mejor para su Administración, para prestar el servicio o realizar el contrato de obra. Tienes que pensar qué es lo mejor para conseguir el mejor resultado. ¿Vale? Yo es que soy muy fan de los precios unitarios. Por ejemplo, las mascarillas en época de pandemia yo siempre las sacaba por precios unitarios. ¿Por qué? Porque si no lo saco por precios unitarios unas mascarillas, yo compro 5.000 mascarillas... A una empresa le compro 5.000 mascarillas y las 5.000 mascarillas me han costado 5.000 euros. Y tengo que quedarme con las 5.000 mascarillas y después ya superamos la pandemia y ya nadie necesita mascarillas. Y tengo las 5.000 mascarillas en una habitación. Estoy perdiendo dinero. En cambio, si yo contrato a una empresa y le digo como máximo, yo te voy a comprar como máximo 5.000 mascarillas. Cada mascarilla vale un euro. Si yo te pido 200 mascarillas, te pago 200 euros. Si necesito 400, te pago 400 euros. No es mejor eso porque conforme yo vaya necesitando, voy pidiendo y voy pagando. Es mucho mejor. Por eso, hay que intentar no solo conseguir las mascarillas, que es muy importante conseguir las mascarillas, sino conseguirlas de la manera más eficiente, que no perdamos dinero público. ¿Veis? No es ilegal comprar 5.000 mascarillas. No, no es ilegal comprar 5.000 mascarillas. Pero que se te queden las mascarillas en una habitación y que nadie las use y al final se deterioren, pues sí, pudiéndolo evitar porque la ley te da herramientas para evitar esas cosas. ¿Ok? No me enrollo. Al final me enrollo mucho. Vale, ¿qué más? Dice, los precios fijados en los contratos del sector público podrán ser revisados. Esto ya subí un vídeo hace un par de días con el tema de la modificación del artículo 103 de la revisión de precios. ¿Vale? Así que os remito al tema de la revisión de precios. Dice, excepcionalmente pueden celebrarse contratos con precios provisionales. ¿En qué caso? En procedimientos negociados, de diálogo competitivo, de procedimientos asociados para la innovación. Estos tipos de procedimientos son procedimientos en los que se licitan cuestiones que no se sabe realmente cuál es el objeto del contrato. Porque son cuestiones a lo mejor tecnológicas que necesitamos el diálogo competitivo con otras empresas. Eso significa que dialogamos para que nos concrete. Yo, por ejemplo, puedo tener una necesidad, imaginaros, de poner un sistema de internet en todo un ayuntamiento. Pero realmente yo sé lo que quiero, pero no sé si eso está en el mercado. Pues, eso es el diálogo competitivo o un procedimiento negociado. Y hay diálogos con las empresas que entienden del sector para que te digan qué recursos hay en el mercado para cubrirte esa necesidad. Entonces, tú en realidad al principio no sabes ni cuánto cuesta. Si no sabes lo que quieres licitar como para decir lo que cuesta eso. En esos casos sí te permiten los precios provisionales. ¿Vale? Vale, en los contratos celebrados por precios provisionales no cabrá revisión de precios. Vale, tenerlo eso en cuenta para el tema de tipo TES. Y se prohíbe el pago aplazado del precio. ¿Es esto en el caso del arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra? Es decir, cuando tú trabajas con la administración, la administración te tiene que pagar. No te puede decir, bueno, ya te pagaré cuando pueda, aunque ocurra. Pero legalmente no se puede. Esto en resumidas cuentas que...